Hola buenas, soy AlexFF y hoy vamos a ver la guía de zona en 5 minutos. Pues como siempre comencemos por las habilidades. Tenemos la pasiva que cuando utilicemos cualquier habilidad, fijaos que conseguimos aquí una carga. Cada carga de estas reduce el enfriamiento de estas 3 habilidades de manera permanente. El número máximo de acumulaciones es hasta 60, ¿vale? Y cuando lleguemos a 60, reduce el enfriamiento de la definitiva. Tiene otra pasiva que fijaos que cuando utilizamos una habilidad, aquí se rellena una carga, ¿vale? El número máximo es de 3, pero siempre la última habilidad que utilicemos va a estar potenciada. Si yo por ejemplo utilizo de última habilidad la Q, nos va a dar un efecto adicional con esta habilidad. Y esto se transmite en su ataque básico, ¿vale? Si la última habilidad que utilizo es la Q, nos va a dar más daño el siguiente ataque básico. Si es la W, vamos a reducirle el daño a los enemigos durante unos segundos. Y si la última habilidad que utilizamos es Live, vamos a ralentizar a los enemigos con el siguiente ataque básico. Con la Q, fijaos que lanzamos aquí dos notas que infligen daño a los dos enemigos que estén más próximos a nosotros. Y como veis, también soltamos aquí una especie de aura, ¿vale? Los que estén dentro de la misma ganan daño mágico adicional. La W, cuando pulsamos, aparte que vamos a ganar aquí un escudo tanto nosotros como los aliados cercanos, también nos curamos. Live, cuando pulsamos, vamos a ganar velocidad de movimiento, ¿vale? Tanto nosotros como los aliados que estén dentro de este aura. La definitiva, fijaos que cuando pulsamos, aturdimos a los enemigos. En cuanto a maxeo de habilidades, subiremos primero la W, luego la Q y por último la E. Subiremos la R siempre que esta esté disponible. Vamos a ver los consejos. Que sepas que Sona al comienzo de partida tiene tanta vida como Yuumi. Es decir, muy poquita. Entonces ya al comienzo de partida tenemos que jugar con muchísimo cuidado para de este modo no perder la vida muy rápido o incluso que nos maten. Para pokear al enemigo siempre lo vamos a hacer con la Q, ¿vale? Nos acercamos un poquito a los enemigos y aquí le tiramos pues esta habilidad, ¿vale? Para infligir el máximo daño con esta campeona siempre vamos a utilizar la Q y también el ataque potenciado que nos otorga la pasiva. Es decir, conseguimos las tres cargas con la Q y aquí le tiramos su ataque básico potenciado, ¿vale? Para infligir más daño. Si vais a jugar agresivos pues nos acercamos de primeras con la E, ¿vale? Aquí cuando estemos cerca tiramos el escudo y aquí le tiramos la Q con su ataque básico potenciado, ¿vale? Para infligir más daño. Si estáis jugando a la defensiva y veis que los enemigos se os quieren tirar encima, aquí tenemos dos opciones. Una puede ser tirarle la E cargada, ¿vale? Para que de este modo los ralentizamos y les sea más complicado acercarse a nosotros. O en el caso de que los enemigos estén encima nuestra vamos a utilizar la W cargada, ¿vale? Para que de este modo reduzcamos el daño del campeón enemigo que tenga más daño en ese momento. Acordaros siempre que para tirarnos encima de los enemigos o bien para escapar vamos a utilizar siempre la E porque de este modo ganamos velocidad de movimiento. Cuando queráis tiraros con la definitiva lo que vamos a hacer es nos acercamos con la E, ¿vale? Aquí les tiramos la definitiva y le seguimos atacando con ataques básicos. Cuando se le quite el efecto la definitiva tiramos la W, ¿vale? Para este modo ganar tanto nosotros un escudo como el compañero aliado. Y aquí le tiramos la Q potenciada, ¿vale? Para este modo también tirarle el ataque básico que inflija más daño. Si tenéis el destello y queréis infligir mucho daño, primero de todo vamos a tener las tres cargas de la pasiva listas con la Q dándonos este efecto adicional, ¿vale? Aquí tiramos el destello y al momento la definitiva. Tiramos la Q rápidamente con el ataque básico potenciado y aquí ya tiraríamos el resto de habilidades. Tened en cuenta que si hay por ejemplo enemigos dentro de algún arbusto, la Q no lo delata. Es decir, si nosotros lo tiramos cerca del enemigo no se lo tira al mismo automáticamente, sino que lo tendríamos que hacer cuando tuviéramos visión del mismo. Pues aquí tenemos la lista de contes, chavales. Fijaos que pocos campeones le hacen contra esta campeona realmente. Es bastante interesante como una campeona que se utiliza tan poco es tan fuerte contra todo tipo de enemigos. De hechizos del invocador, como siempre, el destello que nunca falte. Y luego tenemos dos opciones. Si jugáis agresivos, el prender, ¿vale? O si vais contra enemigos que se curen mucho. En cambio, si vais a jugar más a defensiva, veis que los enemigos tienen muchos asesinos, utilizad extenuación. En cuanto a runas, vamos a utilizar e invocar a Eri para este modo dar un escudo adicional a los compañeros aliados y también infligir un poquito más de daño a la hora de pokear. Banda de mana para tener más regeneración de la misma, trascendencia para tener antes las habilidades y piro láser para quemar un poquito a los enemigos con nuestras habilidades. De runas secundarias, claridad mental para cuando matemos o iremos a matar a un campeón enemigo, ganemos mana. Y derribado para infligir más daño a campeones que tengan más vida máxima que tú. Acordaros que Sona tiene muy, muy poquita vida. Entonces, cuanta más vida máxima tenga el enemigo comparado contigo, más daño le vamos a infligir. Y de runas fragmentadas, dos de daño y una de armadura física si vamos contra enemigos de daño físico o bien armadura mágica si vamos contra magos. En cuanto a objetos, al comienzo de partida vamos a comprar la daga de hechicero. De objetos míticos tenemos dos opciones. Podemos utilizar la piedra lunar, que es la opción más recomendada porque nos va a potenciar, por un lado, los escudos y también la curación, ¿vale? Pero en cambio, si queréis tener más velocidad de movimiento, podemos utilizar la batalla de Surelia, ¿vale? No obstante, ya os digo que el objeto más fuerte entre estos dos, a día de hoy, es piedra lunar. Las botas, las de Ionia para tener antes las habilidades. De segundo ítem vamos a hacer el putrificador para tener un corta curaciones. Y por último, el bastón de aguas flidas. Para este modo, cuando demos escudos a los compañeros aliados, ganemos velocidad de movimiento extra. Los dos últimos objetos son situacionales, que dependen mucho de la partida en la que tú te encuentres.